Si esperaba un préstamo personal con hasta 5 años para pagarlo, con cuotas fijas, un préstamo de 1000 a 35.000 pesos o dólares, si esperaba un préstamo con la mejor cuota, usted esperaba el creditón, el préstamo personal del banco francés. Y puede esperar más. Además, se sortean dos creditones por día y si gana, no paga más intereses. Van a tener un buen fin de semana. Un año con mucha suerte. Y ese año es el 2038. Mi mejor humor está ahí totalmente. Cuando lo vi, por primera vez dije, este es mi hombre. Y ahí te pasaste. No, lo compré. Está flaco, está chupado. Digo, no, es peorado. Está chupado. Totalmente con la tota. ¿Te pasa lo que sea el presidente? Es lindo, ¿eh? Había un propio, mina. Joda, chupi. Pero yo estoy perfecta del corazón. Mirá, tocame. No sabés cómo te vas a hacer. Y esas dos laten seguros. Totalmente. Este viernes a las 11 de la noche. Cuando lo vi no lo podía creer. Tenía que mostrárselo a Raúl. Sabía cómo iba a reaccionar porque nosotros no tomamos termos. Pero esperé a que descubra lo mismo que yo. Pariloche. La flor de saúco. Me regalaste una y me dijiste, para la más dulce. Y todo estaba ahí. Otra vez se dulzó en los labios. Y sí, este termo es distinto. Es nuestra terma. Nuevo termo del sol con saúco. El sabor que no esperabas. El tuyo. La moneda de un centavo. Las gracias queremos dar. Porque gracias a Móbico. No van a empezar a usar. No servimos en teléfonos. Colectivos ni propinas. Fueron muchísimos años de rascarnos la barriga. La moneda de un centavo. Las gracias queremos dar. Ahora las monedas de un centavo sirven. Hasta el 31 de mayo. Los sábados y domingos. Nueve centavos el minuto. A cualquier lugar del mundo. Desde su Móbico. Móbico con el respaldo de Bell South. Este jueves en Hora Clave. Buenos Aires, Zona Roja. La justicia despenalizó la exhibición de desnudeces en las calles de Buenos Aires. Además, una ola de usurpaciones dramatiza el conflicto entre propietarios y ocupantes. El corte de rutas en Salta y Neuquén. Y el avance de la izquierda. Hora Clave con Mariano Grondona. Este jueves a las 11 de la noche. Por Azul Televisión. Le hemos dado besos a tantos sapos creyendo que eran príncipes. Y el asalgado conduce Guacu, Guacu. Y vienen a jugar el chino volpato. Adriana Aguirre. Negro Álvarez. Y Raquel Satraño. La que casaba con la lengua era mi suegra. Era muy buena. Tiene más efecto cuando uno atrapa con la suegra. Pero este, te prohíbo que te rías. No, voy a empezar a practicar tu cacería. Y además, nos visita una familia de juclones de España. Y como siempre, Guacu. La futura estrella de la televisión argentina. Guacu, Guacu. Con Ría Salgado. Esperando a Héctor Larrea. Este sábado a las 10 de la noche. Por Azul Televisión. Con Rolto Petinato y Garina Masoco. Vamos. Todos al diván. ¿Por qué le tenés miedo al adiós? No es que tenías miedo. Muy, muy normal. A mí me angustia el artefacto. Con perdón. Sí. En el aire. Que parece tan chiquito. Porque abajo es enorme. ¡Me está hablando de mí! Este lunes con Leo Montero. Paula Volpes. Roberto Jordano. María Vicky. Y Ana María Campoy. Una vez te dio un remedio que no era para seres humanos. No, él cree que soy una vaca. El médico me dijo, toma tal medicamento que no lo vamos a... Y Ana me trae el mismo medicamento. Le digo, pero esto es de marca de animal. Porque decía, receta para veterinario. Exclusivamente. Exclusivamente. Y me dice, no, pero es lo mismo. Todos al diván. Este lunes a las 11 de la noche. Por Azul Televisión. Así. Gracias por ver el video.